Le cuento que el defensa mexicano César El Cachorro Montes ya habría realizado los exámenes médicos y será presentado como nuevo jugador del locomotiv de Moscú, de la Liga de Rusia. Se va bien lejos. Torneo donde participa otro mexicano, Luis Chávez, con el Zenit de San Petersburgo. Bueno, pues hay que decirlo también, estaba descontento con los minutos que tenía en el Almería de la Segunda División de España, motivo por el que hoy yo hice a Rusia. Y aquí Fede Ratas, Luis Chávez, que juega en el conjunto del Dinamo de Moscú. El central de 26 años abandonó la concentración con la selección mexicana para arreglar su traspaso por 8 millones de euros. Pues César Montes, que fue buscado por el América, que varios equipos mexicanos lo querían repatriar. Yo le aplaudo que esté en una liga tan competitiva como la liga rusa, el Cachorro Montes. Además, yo supongo que debe ser complejo, que debe ser muy difícil, ¿no? Difícil, ¿no? Aparte también porque hoy en día, por este tema político de la guerra que existe todavía, lamentablemente, mi Paco, hay restricciones para la liga rusa, no puede participar en competiciones europeas, el clima en estas etapas del año es difícil, así que vaya aventura, ¿no? Pero sí, César Montes ahora jugará en el locomotivo de Rusia.